Estoy seguro que ni siquiera puedes imaginar los suicidios, homicidios, y los altos promedios de depresión que solo los teléfonos inteligentes, los smartphone, han causado según las estadísticas. Y aún más, la cantidad de muertes accidentales ocasionadas por este aparato. Y en el futuro va a alcanzar proporciones inmensas. Las estadísticas ya son alarmantes. Y a pesar de ello, no hay nadie sonando ningún tipo de alarma. Si usas un smartphone, presta atención a esto. Los teléfonos inteligentes nos están haciendo estúpidos. Esto según nuevas investigaciones y pruebas de experimentos sociales. Simon Sinek y Jim Quick, comparten sus opiniones sobre cómo los teléfonos inteligentes, están afectando nuestra capacidad de desenvolvernos en el mundo. Empecemos. Demencia digital. Ese es el término médico que se ha impuesto a este tipo de investigación. Ese es el término para entender el poder que le estamos dando con nuestro cerebro a nuestros dispositivos. A nuestros teléfonos inteligentes. Somos tan dependientes de nuestros smartphones, que ellos nos están haciendo estúpidos. ¿Tiene sentido? Si lo piensas, tiene sentido. Me refiero a que supuestamente es conveniente. Nadie quiere memorizar 500 números de teléfonos. ¿Verdad? Nadie quiere hacer eso. Pero al no hacerlo, hemos perdido la habilidad de memorizar tan solo un número telefónico. Es como que si yo ahora te doy un número de teléfono de 7 dígitos. Y verás cuán difícil será memorizarlo. Estoy completamente seguro que preferirás sacar tu teléfono inteligente, y hacer que él lo memorice por ti. Un solo número de celular, algo que solías hacer muy fácilmente hace años. Sí o sí. La explicación de por qué pasa esto, es sencillo. Si después de haber conseguido unos brazos atléticos por años de entrenamiento, lo dejas solo por tres meses sin ningún tipo de ejercicio. ¿Se quedaría igual? La respuesta obviamente es no. Dejaría de ser un músculo atlético. Dejaría de ser fuerte. De igual manera está sucediendo con nuestro cerebro. Si estás dependiendo de tu teléfono, se están atrofiando tus músculos mentales. Y esto afecta a todos tus ámbitos personales y cotidianos. Afecta a tus horarios. A las cosas que tienes que hacer. A tus emprendimientos. A tus negocios. Y a tu desarrollo personal. Estamos seguros de que has visto varias veces, y hasta quizás tú mismo hayas estado con un grupo de amigos o familiares que están juntos en un entorno social. Pero en lugar de hablar entre ellos y escuchar sobre lo que sucede en sus vidas y las cosas que quieren hacer, están allí gastando tiempo y prestando más atención a sus teléfonos móviles, que a las personas con las que están. Los teléfonos inteligentes nos están volviendo estúpidos y fríos. Para darle el verdadero sentido de lo que queremos decir en este video. No se trata tanto de solo afirmar que los teléfonos inteligentes nos hacen estúpidos. Somos nosotros mismos los que nos permitimos ser estúpidos. Porque somos nosotros los que elegimos utilizar nuestros dispositivos para esos fines. Lo elegimos para ser estúpidos, cuando estamos más tiempo en las redes sociales como pasatiempo. Y no lo utilizamos para hacer verdaderas relaciones de negocios, de emprendimientos, etc. Lo elegimos cuando preferimos distraernos con un juego matatiempo. Y no optamos por ver algún tipo de material que nos desarrolle como personas, audiolibros, videos, o documentales. Lo elegimos, al pasar más tiempo del que se debería en nuestro dispositivo móvil. Porque también podemos optar por participar en él, o desconectarse de él. Lo elegimos para ser estúpidos, cuando lo usamos como una dependencia. Y no como una herramienta. Mucha gente cree que todo esto es parte de la agenda oculta de la élite. El embrutecimiento de la humanidad. No tenemos ni idea de si eso es cierto o no. Y también siendo honestos, no nos debería importar. Debido a que la verdad del asunto, es que todos tenemos una opción. Podemos decidir si queremos pasar tiempo pegados al teléfono inteligente, en lugar de centrar nuestra atención en amigos, en nuestros seres queridos, colegas, y relaciones de negocios. Si quieres construir una relación con algunos componentes plásticos diseñados inteligentemente, y no estamos hablando de robots, entonces esa es tu elección. Pero antes o después, los que te rodean comenzarán a desaparecer. Cuando se den cuenta de que estás claramente más interesado en tu dispositivo móvil inteligente, que en ellos. Esto incluye en los negocios, en el trabajo, y en las relaciones personales y profesionales. Una de las conclusiones más valiosas de los estudios realizados en estas investigaciones, es que no parece importar si su teléfono inteligente está encendido, apagado, o si está boca arriba o boca abajo en un escritorio cerca de usted. Simplemente teniendo su teléfono inteligente a la vista, puede reducir su competencia en tareas cognitivas que requieren toda su atención. Afortunadamente para todos nosotros, poner su teléfono inteligente en otra habitación, en un bolsillo, o en el fondo de una bolsa, parece ser un remedio fácil para este problema. Recuerde, cada vez que usted, o sus hijos, necesiten optimizar el control de la atención y la función cognitiva, mantenga los teléfonos inteligentes fuera de la vista. Esto ayudará a aumentar el poder del cerebro, y minimizar la fuga de inteligencia y razonamiento. Hay una reacción del subconsciente para estos dispositivos cuando los usamos constantemente. ¿Qué pasaría si sostengo mi teléfono mientras te hablo? No lo estoy mirando. No está vibrando. No está sonando. No hace nada en realidad. Solo lo estoy manteniendo en mis manos. ¿Sentirías que eres lo más importante para mí en este momento? Claro que no. Esto sucede, porque tenemos una reacción subconsciente al dispositivo. Cuando este está afuera, hace que las personas que están a nuestro alrededor se sientan menos importantes. Entonces, cuando estamos caminando por los pasillos de nuestras oficinas con el teléfono en la mano, y alguien te dice, Oigas señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y tú dices, Seguro que sí. Dígame. Al mantener tu móvil en la mano, les acabas de decir que no son tan importantes. Cuando nos presentamos en una conferencia, en un almuerzo, o en una cena con nuestros colegas, nuestros clientes, nuestros amigos, o nuestras familias, y ponemos el teléfono en la mesa. Acabamos de avisarles a todos en la habitación, que no son tan importantes para nosotros. Y por cierto, ponerlo boca abajo, no hace diferencia. Tampoco es más cortés. Mi favorita es cuando estás en una conferencia, o en un almuerzo con alguien, y el teléfono suena. Inmediatamente lo que cualquiera hace es ver el número o nombre de la llamada. Y dicen, No lo voy a atender. Oh, qué bueno es. Como si deberíamos agradecer por tal gran acontecimiento. Y decirle, Qué suerte tengo de comer contigo hoy. La realidad, es que pueden solamente guardar el maldito móvil. Y no tratar de hacer notar que nos están supuestamente prefiriendo. Entonces, hasta este punto, ya te das cuenta de cuán adicto estamos todos al teléfono inteligente. Cuando alguien saca su móvil estando nosotros con ellos, ¿cuán incómodos nos hace sentir eso? Un ejemplo más. Estás caminando por la calle con alguien, y ese alguien saca su teléfono. Casi de inmediato te sientes ignorado. Así que, ¿qué haces? Sacas también tu teléfono móvil. Estamos tan adictos a nuestros móviles, tanto que alguien va al baño cuando estamos cenando, y al tener que sentarnos ahí solos por cinco minutos, volvemos a lo mismo. Y sacamos nuestro celular. Los teléfonos inteligentes. Los smartphone. Podrían ser una herramienta maravillosa. Herramienta que nos puede abrir las puertas a un mundo de información y comunicación. Pero no podemos perder de vista la premisa de que todo en exceso es malo. Una herramienta tan interesante como son los móviles inteligentes, puede convertirse en nuestro peor enemigo, si no sabemos controlarlo. Tú tienes el poder sobre tu móvil. No dejes que te haga de pendiente. Porque entonces deja de ser una herramienta. Para convertirse y pasar a ser un dispositivo que te volverá cada vez más estúpido. Tienes el poder para hacer que sea una herramienta en tus relaciones de negocios, de emprendimiento, de aprendizaje, y de tu desarrollo personal y financiero. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso. Las tres C's. Comenta, comparte, y crea. Comenta. Danos tu opinión, idea, o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Los leemos siempre, y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos, y en tus redes sociales. Crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para que te hagan. Para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!